Señor Ronald Edo, esto es brutal, ¿no? Ha pasado desapercibido la opinión pública internacional, pero la señora Hillary Clinton está metida en los papeles de Wikileaks. Cuéntanos usted por qué el señor Donald Trump en su momento se comportó así, denunciando todo esto. Bueno, voy a traducir lo que dijo Trump. Lo que dijo Trump es simplemente de los puntos más importantes que se le ha acusado a Hillary Clinton históricamente. Se le ha acusado de muchísimas cosas, pero él hizo una antología ahí pequeña, uno de que fue expulsada del equipo de abogados de Watergate cuando ella era una joven abogada en aquel momento, en los 70. Después que ella utilizó un servidor de email privado, no autorizado por el gobierno para manejar información clasificada y secreta de Estados Unidos, que el Congreso hizo una investigación de eso. Y fue Robert Mueller quien al final dijo, sí, lo hizo mal, pero no suficiente para delitos, pero estaba mal. Una cosa que no se aguanta. Después que John se acusó a Wikileaks de hackear, de hacer hacking a los emails de John Podesta, que era quien llevaba la campaña. Y en uno de esos emails salieron todos los trucos sucios que ellos tenían para la campaña. Ah, voy a decir una cosa en público, pero voy a decir una cosa en privado cuando haga sesiones para los donantes privados. Voy a tener dos caras. Eso también fue de las cosas que dijo ahí, etcétera, etcétera. ¿Y lo de Haití? Lo de Haití se refiere a que la Fundación Clinton también supuestamente robó millones y millones de dólares que ellos recolectaron como donaciones para el terremoto de Haití, que hubo en el 2009, en el 2010, que hubo un gran terremoto. Entonces, esos millones desaparecieron y hubo una investigación. O sea que a Clinton se le ha acusado, y se le ha acusado, y se le ha acusado, y se le ha acusado. Mi opinión personal, miren, yo creo que algunos de estos crímenes, claro que sí, claro que la evidencia es... Son muy evidentes. Son muy evidentes. Pero ella y su marido, obviamente, el expresidente de Estados Unidos, son toreros que saben torear. Y han llegado a donde están toreando, esquivando balas, estilo Matrix. Estilo... Y miren, es verdad que según tú avanzas en la vida, y según vas creciendo en la vida, te vas haciendo más viejo y más viejo, pues vas conociendo a personas que fallecen. Y a fulanito le dan ataque al corazón, y fulanito se suicida. Pero una cosa es lo que una persona normal, común y corriente conoce, y que llega a los 60 o 65, ¡ah! Tantos conocidos míos asociados han muerto. Y otra cosa es lo que los Clinton llegan a los 65 o 70, y toda la rista de ex socios, ex amigos, ex personas que trabajaban con ellos, ex empleados, periodistas que los estaban investigando, que han suicidado, o los han suicidado, o se han suicidado, o han desaparecido. Cualquier periodista que se ponía a investigar a los Clinton, moría. Ah, no a cualquiera, pero muchos o se suicidaron o los suicidaron. O tuvieron un accidente. Tuvieron accidentes trágicos. Por ejemplo, ¿qué periodista? Bueno, ahora mismo no tengo el nombre, pero cualquier Google Search se va a dar una lista de 30, 35, 40 personas que han tenido... ¿Que se han suicidado? O se han suicidado, o han tenido un accidente, o han desaparecido, o se han pegado dos o tres tiros en la cabeza. Que algo habrá ahí. Obviamente yo no tengo ninguna evidencia concreta, pero como dice el viejo dicho, si camina como pato, y suena pato, y se ve como un pato, muy posiblemente es un pato. Gracias.